En el año 2004, una joven administradora de empresas apasionada por la comida y los negocios llegó a Emiratos Árabes Unidos y comenzó a trabajar en una reconocida cadena hotelera. Gracias a esta experiencia laboral, identificó una oportunidad de negocios que la llevaría a crear una exitosa empresa de importación de productos latinoamericanos, que hoy factura más de 3,5 millones de dólares anuales y es líder en la venta de aguacates en el país árabe, además de que genera cientos de empleos directos e indirectos. ¿Cómo lo logró? La protagonista de esta historia es Catalina Oñate, fundadora de Best of Latin Food Staff. Catalina nació y creció en una familia de vendedores y pasó la mayor parte de su juventud en la Oficina Familiar de Distribución de Alimentos en Bogotá. Esto la llevó a desarrollar una gran pasión por los negocios, las ventas y el emprendimiento. Tras culminar sus estudios de secundaria, siendo la mejor de la clase, pensó en estudiar para ser chef, pero su padre la convenció de inscribirse en la carrera de administración de empresas. Mi pasión siempre fue la comida y a los 19 años quise estudiar para ser chef, pero eso nunca sucedió. Mi papá me aconsejó estudiar negocios, contó Catalina. En el 2004, tras graduarse como administradora de empresas con énfasis en servicios en la Universidad de La Sabana y motivada por el deseo de viajar, consiguió trabajo de intercambio en el Hotel Hilton Ras Al-Kaimabish Resort, ubicado en los Emiratos Árabes Unidos. Allí pudo compaginar su pasión por los negocios, el servicio al cliente y la comida. En medio de sus labores, Catalina se dio cuenta de que la mayoría de los productos frescos disponibles en Emiratos Árabes Unidos eran importados. Sin embargo, en ese momento Colombia y otros países latinoamericanos no estaban dentro de la lista de países que abastecían ese mercado. Con base en este descubrimiento, comenzaría a gestarse en su mente la idea que le permitiría iniciar su exitosa empresa. Estudié el mercado y visité algunos restaurantes que intentaban preparar platillos mexicanos, por ejemplo, pero sin los ingredientes adecuados, lo que hacía que la experiencia no fuera la mejor. Así fue como Best of Latin comenzó a aparecer en mis sueños", afirmó la emprendedora en una entrevista para Forbes. Meses más tarde, Catalina regresó a Colombia con una visión mucho más amplia de los negocios y un ambicioso proyecto en mente que no la dejaba dormir. Llena de determinación, decidió crear su propia empresa para llevar productos latinoamericanos a Emiratos Árabes Unidos. Así nació la compañía Best of Latin Food Staff Trading LLC. Al principio, le costó mucho tramitar los permisos de importación, gestionar licencias, constituir legalmente la compañía, encontrar proveedores y conseguir clientes. Pero poco a poco fue solucionando los inconvenientes para lograr que su empresa se abriera espacio en el mercado y llegara a ser rentable. Según la emprendedora, la misión de su empresa es hacer la vida de los chefs más fácil y feliz, cumpliendo las demandas de su cocina con base a los mejores productos alimenticios de Latinoamérica. Uno de los productos gastronómicos extranjeros con mayor demanda en tierras de Emiratos Árabes Unidos son los aguacates colombianos y mexicanos. Catalina asegura que este es su producto estrella. Cada mes importa desde Colombia y México unas 32 toneladas de esta fruta. El trabajo es de la finca a la mesa porque tenemos una relación muy estrecha con nuestros proveedores en cada país, que básicamente son campesinos. Con el aguacate hemos tenido un crecimiento muy importante y la idea a largo plazo es llevarlo a más países árabes, explica Catalina. La despensa de Best of Latin Food Staff es muy amplia. En su portafolio de productos se pueden encontrar frutas exóticas de Ecuador, ajíes de Perú, vegetales de México y frutos que solo se dan en el suelo de Colombia. Desde el año 2010, Best of Latin Food Staff es la empresa número uno importando productos frescos de cultivos certificados según los estándares internacionales. La fundadora se ha encargado de trabajar con proveedores que cumplen con estos propósitos de excelencia, garantizando así que sus productos siempre sean los mejores. Trabajar solo con los mejores proveedores nos permite garantizar los mejores productos para nuestros clientes. Esta es una de las razones de nuestro nombre, Best of Latin Food Staff, afirma Catalina. Según la emprendedora, un elemento clave para el desarrollo de su empresa ha sido el apoyo de su hermano. Si bien emprender en familia no es fácil, ellos dos han sabido complementarse para sacar adelante el proyecto. Mi mano derecha y socio es mi hermano Gabriel. Él vela por el funcionamiento de la empresa y juntos hacemos un gran trabajo. Son sus palabras al respecto. Uno de los secretos de Best of Latin Food Staff es entender a sus clientes, brindándoles un envío de productos eficiente y de la mejor calidad. Catalina se ha comprometido firmemente con cumplir a rajatabla esta propuesta de valor y sus clientes lo agradecen. En la actualidad, la empresa de Catalina Uñate tiene sede en el Business Tower de Dubai y factura alrededor de 3,5 millones de dólares al año, contando con más de 150 clientes del sector gastronómico en Emiratos Árabes Unidos y generando cientos de empleos indirectos en las zonas rurales de Colombia, México, Ecuador y Perú. A futuro, planea expandirse en Asia y abrir su primera oficina en Arabia Saudita, además de explorar otros mercados como Catar, Egipto y Reino Unido, entre otros. Una ventaja enorme que tenemos es que en la región no hay otras empresas que estén haciendo lo que hacemos nosotros. Y esto en general es un mensaje para quien ve a Emiratos Árabes como una opción. Hay mucha oportunidad de crecimiento, de innovación y de creación, asegura Catalina. Con este éxito su emprendimiento, Catalina afirma que logró cumplir su sueño de unir los negocios con su pasión por la cocina. Hoy en día, la fundadora invita a todos los emprendedores a soñar en grande y sobre todo a leer y controlar sus emociones. El exterior es solo un espejo de lo que hay dentro, la lectura, la meditación e incluso los audiolibros. Esta es la forma que uso para alimentar mi espíritu, para inspirarme. Este estado de ánimo, como yo lo llamo, me permite transmitir lo mismo a mi equipo. No espero que mi equipo me siga por miedo, sino por amor a la empresa, por los clientes y amor por los productos. Dice la emprendedora. ¿Qué lecciones podemos aprender de este caso de éxito? A continuación, te compartimos algunas de ellas. Identifica una oportunidad de mercado y ofrece una solución efectiva. Cuando Catalina se percató de la gran oportunidad que tenían los productos latinoamericanos en Emiratos Árabes Unidos, inmediatamente se puso a pensar en cómo podría construir un modelo de negocios efectivo y rentable para llegar a ese mercado. Donde otros veían limitaciones y problemas, ella vio una oportunidad y no dudo en aprovecharla. Ofrece productos y servicios de alta calidad. Para Catalina, la calidad no es opcional. Por eso, se ha asociado con proveedores de confianza que cumplen con los estándares internacionales de calidad. Esto le ha permitido a su empresa ganarse la confianza entre importantes clientes que le compran de forma recurrente. Conoce a tus clientes. Para Best of Latin Food Staff, es fundamental escuchar y entender las necesidades de sus clientes para poder adaptar su propuesta de valor a ellos. Gracias a esto, han podido construir relaciones comerciales sólidas, duraderas y rentables, además de que les permite predecir con precisión la demanda para determinar los volúmenes de productos para importar e identificar nuevas oportunidades de productos para llevar a tierras árabes. Trabaja con un equipo comprometido. Aunque es un reto enorme construir una empresa familiar en la que los aspectos personales no afecten el rendimiento del negocio, Catalina y su hermano han podido consolidar un gran equipo para sacar adelante a Best of Latin Food Staff. Para lograrlo, ha sido clave dejar muy claros los aspectos administrativos de la empresa, establecer roles que se complementen entre sí y definir valores y principios inamovibles que garanticen un trabajo armónico entre los dos. Sueña en grande y trabaja duro para alcanzar tus metas. Catalina Oñate no tuvo miedo de soñar en grande. Su ambicioso proyecto, pese a estar lleno de retos legales, administrativos y comerciales por superar para poder hacerse realidad, se convirtió en su inspiración para enfrentar cualquier obstáculo en el camino. Cuando encuentras un gran propósito por el cual luchar, el camino se va aclarando poco a poco frente a tus ojos. Un gran sueño requiere una gran motivación y compromiso. Así concluimos la inspiradora historia de Catalina Oñate, una emprendedora que desde muy joven soñaba con impactar el mundo a través de su pasión por la comida y los negocios, y lo consiguió gracias a su enorme determinación, a su incesante ambición y a su gran visión empresarial, convirtiéndose así en un referente para todos aquellos que hoy sueñan con construir una empresa que aporte valor, genere empleo e impacte positivamente la vida de muchas personas. En sus propias palabras, a otros emprendedores les aconsejo que alineen sus sueños con su esencia y actúen desde el amor por lo que hacen. Visualicen su meta a largo plazo y no paren de soñar. Yo soñé con una compañía como esta, y hoy estoy en un país que no habla mi idioma siendo líder en lo que hago. Si el video te gustó por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos.